Vean chicas, ahí ya quedaron los cheesecakes Vamos a darle una hora Más o menos para que estén Ya que estén, se los muestro Hola Hola mis chiquis y chicos Perdón si me huiró con mi puchinero Pero Ya, eso pasa A todos, ok Ok So, vamos a hacer Los Alguinaldos Alguinaldos creo Es Alguinaldos Alguinaldos Ah, Alguinaldos Alguinaldos Gracias por ver el video. 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 Ahorita ya son las 7 y media, nos vamos a ir como por ahí como las 8, 8 y media. Ahorita ya Chava también se despertó. Y bueno, vamos a ir mis chicas. Así que bueno, vamos a ver... Cómo nos va el día de hoy. A ver si no está muy caliente, a ver si no está muy fresco, hay una laguna. Vamos a ver. Y bueno chicas, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en un nuevo videíto. Me puse esta blusita blanca porque... Pues no sabemos si voy a estar caliente el día de hoy. Salud. Se sube todo robo verde para arriba. Y a mí para la calor mis chicas me gusta traer así... Blusitas blancas más que las negras. Porque también pues el negro me encanta pero... Me gustan más así como que las blancas. Así que bueno... Ahorita yo las veo ya cuando nos vayamos a ir. Porque ahorita pues vamos a subir las cosas al carro. Ayer ya subimos algunas cosas pero... Pero pues no sabemos chicas cómo es que nos vayamos a ir. Porque sí llevamos algunas cosas y vamos a ir un poco apretados. Pero bueno, vamos a ver cómo nos vamos. Necesitamos un carro más grande. Necesitamos nuestra camioneta ya. Y... Y pues bueno, ahorita Damaris y Mateita están dormidos todavía. Ya el día de ayer les mostré... Que le hice sus regalitos a la Damaris. Ahí está el de Mateito. Por allá está el mío. Y... Pues el de Chava ya ustedes vieron. Que le dio sus tenis que Damaris quería. Y... Y pues sí mis chicas así que... Yo los veo un ratito más. También el día de ayer me fui a la tienda. No los grabé. Pero compré este repelente. Para los zancudillos. Para los mosquitos zancudos y eso. Así que bueno. Ahora sí. Me despido y las veo un ratito más. Ya se levantó Chava. Ya anda poniéndole allá comida a las perritas. Prendió los sprinkles. Es que el día de ayer no le prendió aquí al zacatito. No le prendió el agua al zacatito. Pero ahorita ya... Vean cómo ahí se está secando. El calor chicas. El tiempo. El sol está muy fuerte. Ahí están. Los muchachos. Estos. Seguimos subiendo cosas chicas al carrito. Ahorita les muestro para que vean cómo va. Ahí va nuestro carrito camioneta. Ya no le cabe ningún alfiler. Vean. Acá adentro. Ahí va a ir Damaris y yo. Acá llevamos a la llanera el carro de Mateo. Y yo ahorita le voy a poner ahí arriba los panes. Y el pastel. ¿Dónde va el pastel ya? Aquí ya va. ¿Aquí? Ahí va. Yo lo acomodé bien acomodito. Oh, good. ¿No se va a lastimar? Para nada. ¿No se le pega la caja arriba? ¿Cuál es esta caja? Ajá. Ni siquiera está cerca. Mira. Oh, ok. O sea, ni siquiera está cerca. Porque si no, si va. Le eché hielo abajo, le eché hielo a los lados. Ok. Y no se puede mover. Oye. Aquí Chava lleva una mesa. Tuve que modificar eso. Tres sillas. Una de esas casas de campaña. Ajá. No, no, no. No es una casa de campaña. Es una casa de sala. Sí. Se las mostré pues ayer. La sombra que compramos. Ajá. ¿Sombra se llama? Una casita. Sí, pues una sombra. Una casita. Bueno, chicas. Pues el carrito, camioneta, ya se convirtió en un camión. Le cubrieron muchas cosas y dice Chava que todavía le caben más. ¿Cómo ven ustedes? No, hombre. Ya como que lo veo así como que se agachó mucho el carro. Pero ya nos vamos. Ya estamos más que listos. Ya vamos a agarrar camino para irnos. Creo que Damar ya le puso comida y agua. Así como ven, no almorzamos nada. Solamente nos tomamos el cafecito. Pero le hice los panques a Mateito y él se acaba de despertar. Así que allá va a desayunar sus panques. Y pues sí, mis chicas, ya nos vamos. Así que las veo ahorita de aquel lado. Vamos a ver cómo se pone el clima más tarde. Ya nos están esperando de aquel lado. Bueno, vean cómo va acá adentro. Los globos. Las bombas, los globos. Ahí los traemos también. El pastel. Los cheesecakes. Todo, chicas, todo. No pueden faltar. Vean, aquí van los cheesecakes. Ahora les voy a poner esto arriba para que no les pierdan dos horas. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Mateo. Mateo. Mateo está morrodo. Se va despertando. Y aquí vamos en camino. Por acá mi princesa que el día de hoy está cumpliendo sus 11 años de vida. Gracias a Dios. Por un año más que le dio de vida a mi niña hermosa, grandota. Y pues sí, hoy 23 de julio. Ella cumple sus años. Y guau, Damari está bien grande, alta. Y pues ya no quiere cosas así como rositas. Todavía quieres, ¿no? No quiere ya juguetes. Ya no quieres juguetes. Las muñecas ya las regaló. Las muñecas ya las regaló. De hecho, les regaló yo creo que... ¿Cuántos eran, Damari? Unas 10, 13 Barbies. Le dio a la niña del amigo de Cheva, de nuestro amigo. Este, le dio como 13 Barbies. Muy bonitas. ¿Verdad, mami? Con ropa, con zapatillas, con peine. También les dio un caballo de Barbie. Chicas, ya llegamos aquí, pero hay muchísima gente, como pueden ver. Está la fila de carros para pagar, para entrar. Te enojas. Amor. Dileles, hola. 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 Buenos días. Miren, chicas, esta está bien bonita, bien bajita. Curiosita. Una clásica. Amor, ¿y ahí qué? ¿Hay una recámara o dos? Sí, hay dos camitas. Dos camitas nada más, ¿verdad? Pero no tiene mesa ni nada. No tiene cocina ni nada de eso. No, no, no. Esta está chingona aquí para la playa. Está bonita. Como cuando uno va a pescar ahí, ya te lleva tu... Ándale. Tu casa está ahí, se queda bonita. Sí. Ya llegamos aquí. Ya estamos descargando el carrito camión. Me pasa acá a la mesa porque la necesitamos. ¿Sí? Ahí está. Con los dulces. Ahí ya tenemos el pastel. Y aquí estamos ubicados. Miren, el amigo de Chava ya se compró una Arby. Y ahí nos vamos a quedar a dormir, chicas. Por eso es que decidimos acampar porque a Chava no le gusta dormir en esas casitas de campaña. Dice que porque le dan miedo las pulebras y que no sé qué. Y sí, pues a mí también me da un poquito de miedo. Pero bueno. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Chava. 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 nos recibieron con un pozole muy bueno miren chicas provechito con una maligua de piña y coco está buenísima salud salud a maris por tu cumpleaños eso mi amor agüita eso mi amor agua agua antes le daba mucho miedo al agua pero ya no ya poco a poquito eso papá aquí el mateo se anda remojando ya lo bañamos bien y aquí entramos en el sol agua agua una piedra mateo aquí bronceando las piernas salud aquí andamos mis chicas a ver como me escuchan porque hay mucha música pero aquí ando que anda mateito por allá anda la damaris y aquí mateito la voz está heladísima pero me quité mis zapatos para sentir la poca arena que hay aquí pero bueno mis chicas aquí andamos bien a gusto mío felices festejando a la princesa el happy birthday yo le ando cantando a mamá de happy birthday desde la semana pasada cuando la fuimos a festejar allá a los rincolines le canto y le canto el happy birthday este en un ratito más vamos a partir el pastel vamos a quebrar las piñatas porque los amigos de chava nuestros amigos trajeron las piñatas y vamos a hacer las hamburguesitas también también trajeron tortas pozole ya vieron ustedes que en la mañana comimos pozole carne asada pollo bueno hay mucha comida el día de hoy así que ahí están los amigos así que vamos a comer rico 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 la noche es larga mis chicas la noche es larga hola ¡Gracias! Aquí está el dólar, el dólar que ya se hizo famoso. ¡Gracias! 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 ¿Verdad? ¿A cuál va usted? ¡Aquí, quédate! ¡Se acuerda! ¡Suscríbete al canal! 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 que bonito también y esta como rosita roja rosita roja te gustaron te gustaron todas y como se dice gracias gracias mami y gracias también wow a ver una bata para la piscina para el agua fíjate como va a ver póntela ahorita perfecta te queda de mickey mouse es que es de la marca disney está bonita ahí te gusta lo rosita pues también la bata es disney y también la batita es de disney como se dice gracias de nada mi corazón feliz cumpleaños que cumplan muchos años más te amo dale 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 no pierdas el trino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó y tu tiempo se acabó ya le diste tres y tu tiempo se acabó con coext la chiquita ¿ Anfang? eso ера no 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 lo Gracias por ver el video. 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 Gracias.